Bueno, Ariel, cuéntenos de esta interesante muestra fotográfica que está presentando este miércoles aquí en Corrientes, en el Museo Provincial de Bellas Artes, que se llama Etiopía. Bueno, en realidad, fui invitado por la gente que organiza el Festival de la Luz, que creo que es la primera vez que se hace acá, en esta provincia. Es un evento que se hace cada dos años, no solamente en la Argentina, fuera de la provincia, que convocó un montón de fotógrafos fuera del país y fotógrafos rastrantes. Bueno, me siento muy halagado el hecho que me hayan hecho participar y además el haber hecho, creo que la primera muestra de fotografía acá en la provincia, en un museo que me han atrapado de una forma muy especial, trabaja en una forma muy especial. ¿Por qué Etiopía? Bueno, eso creo que para los curiosos, Etiopía debe ser uno de los países de mayor atractivo. que conviven tres culturas muy fuertes, una muy antigua, que son animistas, que son los que viven en el sur. Otra, los cristianos, los primeros cristianos, coptas, o sea, que salieron de la zona de Jerusalén, por una de las... y nosotros ahora la nueva cultura es los musulmans. Tienen una convivencia con un pueblo, en un país que tiene una belleza realmente muy enorme, ¿verdad? Fue uno de los pocos países que no fue conquistado, y el país africano más antiguo que no fue casi nuevo. ¿Cuántas fotografías integran la muestra? Esta muestra integran 40 personas. ¿40 fotografías? ¿En qué periodo, en qué tiempo fue a Etiopía? Estuve aproximadamente un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Fue específicamente a sacar las fotos con la Iba? En realidad, llevo siempre un recuerdo de los lugares que me han ido. O sea, soy curioso y... ¿Y por qué dijo Etiopía, por qué voy a hacer una muestra específicamente? ¿Cuándo fue? Cuando fui a Etiopía no sabía que iba a hacer una muestra. ¿Qué lo motivó? ¿Qué vio? Bueno, fue, yo creo que el hecho de haber conocido, que fue una directora de Buenos Aires Gérald, que vio mi fotografía, así que me publicó en su diario, que era en Buenos Aires Gérald, y el hecho de ir, bueno, fui animándome a mostrar, fui invitado después a algunas exposiciones. Y se fue dando. Y se fue dando. Bueno, y para los televidentes, para los oyentes que se acerquen aquí al Museo Provincial de Bellas Artes, porque se van a encontrar con magníficas fotografías, pero que muestran la vida, la cultura, la alegría y a veces también la tristeza de un pueblo. Sí, 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 sí. Uno a veces habla con las imágenes. Yo creo que el hecho de tomar esas imágenes, muchas veces las imágenes dicen más que las propias palabras. Ariel, muchas gracias. Gracias.